Llega a Cantabria Pasión la tonada, nuevo espacio musical donde daremos a conocer la música cántabra y sonores seremos artistas cántabros jóvenes y no tan jóvenes. Llega el murmullo del río y del monte Con lluvia de mayo me quiero mojar Voy a correr como un lobo en la noche Pretendo sentir toda tu inmensidad Me guía la luz de un rayo de luna La clara del alba al amanecer Me llena de vida toda la hermosura Esta tierra verde que aprendo a querer Quiero saltar de la rama de un roble Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa obra pura que viene del mar Un puño de tierra, de arena o de nieve Hacen tan pequeño lo poco que soy Que a veces me alienta y otras me hiere Yo vengo de ti y no sé dónde voy Quiero saltar de la rama de un roble Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa obra pura que viene del mar Quiero saltar de la rama de un roble Quiero saltar de la rama de un roble Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa obra pura que viene del mar Hoy tenemos una invitada especial Como es la joven cantante Andrea Turienzo Conocida como Dray, muy buenas Andrea Hola, ¿qué tal? Por empezar, ¿por qué te iniciaste en este mundo de la música, Andrea? Pues la verdad que mis inicios van un poco ligados Yo creo que según mi madre A Operación 5-1 Yo tenía un añito y veía a David Bustamante ahí y yo decía Quería ser como él y también quería cantar Y no recuerdo una vida sin música La verdad siempre he estado muy unida a ella En alguna entrevista que te he oído dices que la música ha sido como un poco salvavidas, ¿no? Para ti Sí, sí, la verdad que ha sido mi forma de desahogarme en numerosas ocasiones Y ahora mismo la situación en la que estoy pues también es bastante salvavidas Quizás tu pequeño salto a la fama ha sido gracias a las redes sociales, ¿no? A tus vídeos que has subido cantando, ¿no? Sí, yo creo que sí Me aventuré a empezar a subir vídeos cuando tenía 12 años El primer vídeo que subí en YouTube fue Rolling the Deep de Adele Ya ves qué canción para empezar un cover Pero sí, a raíz de ahí dije, bueno, pues ¿por qué no? A mí me gusta, me divierte, pues vamos pa'lante con ello Y ya está, ya está, que puedo sacar mi propia música y tener en mente proyectos más grandes ¿Tienes algún referente musical? Jo, muchísimos, la verdad que también depende un poco de mi estado de ánimo Pero si tuviera que quedarme con uno, así por resumir, diría que Taylor Swift, sin duda Yo empecé a tocar la guitarra por ella, porque ella en muchas entrevistas también decía Pues que la música era como su diario Y le dije, jo, a mí me gusta escribir y me gusta cantar ¿Por qué no le pongo música a mi vida? Y le hice un poco inspirándome en ella Quizás cuando empezaste a subir estos vídeos y a dedicarte a la música ¿No esperabas que fueras a estar en un escenario con gente como Zara o Chica Sobresalto, entre otros, que has estado en algún escenario con ellos? Sí, no, la verdad que nunca lo imaginas, creo yo Yo al menos no lo imaginaba, no esperaba que mi música fuese a llegar a tanta gente Ni que fuese a tocar tantos corazones Y muchísimo menos me esperaba compartir escenario con Chica Sobresalto, que la adoro y con Zara, que la admiro desde hace muchísimos, muchísimos años Quizás un festival, el Sónica, que es el que te abrió un poco las puertas a que conociera más la gente, ¿no? Sí, también es el mismo que me dio la oportunidad para poder compartir escenario con Chica Sobresalto y con Zara Fue mi primer festival y lo guardo siempre en el corazón, me lo pasé muy muy bien Y como que cada vez que vemos un buen escenario es como que me reafirmo más que es donde quiero estar y es donde quiero dedicar Y el Sónica fue la bomba, sinceramente, me lo pasé genial Quizás es lo que hace falta, ¿no? Que haya festivales como este, como el Sónica, que apueste por gente joven y gente de la región, ¿no? Pues sí, porque si te das cuenta, la verdad es que artistas locales, en lo que es el Panorama Cántaro, hay muy pocos eventos que realmente cuenten con nosotros Y yo considero que hay muchísima gente que tiene muchísimo talento, que merecen mucho la pena sus proyectos Y como que desde las promotoras aquí no se les está dando el impulso que tal vez merecen o que necesitan para llegar a donde merecen llegar Y creo que sería súper interesante que todos los festivales pudiesen contar también con ese apartado como más local, ¿no? Y poder dar voz a estos artistas que estamos empezando al final, que tenemos los recursos limitados y llegamos donde llegamos solos Sí, es una cosa que se queja a bastantes artistas, que dicen que si no es gracias a las redes sociales y al apoyo de la gente Pues que no haya festivales que les den esa visibilidad y apoyo, ¿no? Claro, al final las redes sociales sí que han sido todo un avance a la hora de impulsar artistas Benditas redes sociales, aunque son unas más de doble filo Pero sí, es que es complicadísimo hacerte muy con el panorama musical Si no tienes un mínimo de apoyo por alguien que ya esté metido en el mundo Y al final es eso, que haces las redes, tú consigues pues tu público, la gente que sabes que te va a escuchar Que te va a ayudar a impulsarte, pero hay veces que hace falta un poquito más Y en julio del año pasado te cambia la vida, te detecta un sarcoma y te cambia la vida, ¿no? Sí, yo tenía un montón de planes, sobre todo musicales, para el año pasado Que tristemente se han tenido que ver aplazados hasta, bueno, de forma indefinida Pero eso no reduce las ganas, todo lo contrario, las aumenta muchísimo Tengo muchas ganas de que me digan que ya está todo bien, que puedo tomar mi vida Que puedo involucrarme de lleno con el proyecto que tengo en mente y poder tomar todo otra vez Un proceso difícil de asumir, y más para una persona joven como tú, ¿no? Sí, sí que es verdad, como que en el primer momento en el que me dijeron la noticia No lo asumí tal vez como tiene que haberlo asumido A mí el doctor me dijo, Andrew, para lo que tienes no es bueno, es usar coma Me habló de uno de los riesgos principales, que era la amputación Me podría haber quedado sin brazo con 21 años Y en lugar de decir, bueno, llorar o decir que jaena Le dije, bueno, tú déjame el brazo que tengo que tocar la guitarra Era como que no era realmente consciente de la gravedad del asunto Porque bueno, estaban pintando todo muy bien Y ya con el paso de los meses, cuando te da el bajón Y ves la gravedad real y dices, vale, pues ahora me toca quimio Pues igual sí que era serio, luego me toca radio Pues igual es un poco más serio Ah, pues ahora veo realmente los riesgos que esto podía haber tenido Ojo, pues qué afortunada me siento por estar aquí un día más Entonces lo ves como un poco de forma gradual Quizás lo peor que has llevado, aparte de no poder cantar y tocar Es también, que lo dijiste en tus redes sociales Lo del pelo, ¿no? Sí, yo he de confesar que en la cuarentena Tenía como un poco la curiosidad de raparme la cabeza En ese momento en el que estamos todos rubiéndonos locos Y mi madre me frenó y me dijo No, yo te aviso la cabeza de pequeña y estás feliz Como para evitar que me rapara la cabeza Y claro, realmente ya con la quimio no me quedaba otra Y se tuvo que tragar sus palabras Porque me dice que estoy guapísima Y yo la verdad que me veo bastante bien hasta calma Así que bien, pero sí, sí que es un palo para la autoestima Al final, Jolín, es de esas cosas que no valoras hasta que las pierdes ¿Sabes? Que es como muy cliché decir eso Pero es verdad, yo no tenía ninguna estima en mi pelo Apenas lo cuidaba, casi nunca me peinaba Y basta que no lo tengas para decir Me apetece rizármelo, me apetece cortármelo Y dices, Jolín, y es que ahora no puedo Entonces sí, sí que es un poco, es duro Estamos por decir en el Día Contra el Cáncer Y tú estás, bueno, has unido ahí Al IDIVAL y al Festival Sónica Que va a hacer una recaudación especial Contra la lucha contra el cáncer, ¿no? Sí, la verdad que me siento muy afortunada Por poder formar parte de esta iniciativa Básicamente algunas de las acciones que se van a tomar Es que desde el día 30 de enero hasta el 5 de febrero Toda esta semana Coinciendo con el Día Internacional Contra el Cáncer Se va a destinar el 5% de todas las entradas vendidas A IDIVAL para la investigación contra el cáncer Luego en el Festival también 50 centimos de cada vaso Que la verdad que son muy bonitos Se va a donar también a esta investigación Y luego además hay un apartado en la web En el que las personas que ya tengan su entrada O que no pueden acudir al Festival Pero quieran colaborar en la causa Pues pueden donar todavía La cantidad que consideren a IDIVAL directamente Y sinceramente es que ojalá Todos los festivales del mundo También se involucrasen en esta iniciativa Tomasen ejemplo Y juntos pudiésemos contribuir por un bien común Tú que lo estás viviendo desde dentro Aquí en Cantabria se valora mucho En el hospital y la Asociación Contra el Cáncer de Cantabria El gran trabajo que hacen con esta lucha Yo la verdad es que me siento afortunadísima Por todo el equipo médico que me ha estado tratando Y que me tratará desde Valdecides Desde la Asociación Española Contra el Cáncer Son todos buenos profesionales Me tratan con muchísimo cariño Me explican las cosas las veces que haga falta Me dan muchísima calma, muchísima seguridad Y en parte yo considero que he llevado también Bueno, que he llevado y que estoy llevando Este proceso también gracias a ellos Al final el apoyo tanto de familiar, amigos Equipo médico, psicológico Y otros pacientes oncológicos que también se entienden Porque están pasando por esta situación Es muy importante Y yo la verdad que no tengo ningún lado Por el que no esté apoyada Así que me siento muy bien También has notado ese apoyo A través de las redes sociales, ¿no? Sí, muchísimo La verdad que me da bastante miedo Empezar a subir los vídeos Pues siempre por el que dirán ¿No? Dices, jolín, pues ¿Qué va a pensar la gente? Que al final yo estoy aquí Contando algo Con una sonrisa Igual no es como debería contarlo Pero mira, me aventuré a hacerlo Y la verdad que no me arrepiento para nada Porque ya son muchas personas Que me han hablado Y con las que he hablado a diario Que me han contado Que gracias a mis vídeos Lo están pudiendo llevar de otra manera Que gracias a hablar conmigo Pues tienen más positivismo Mucha gente también me cuenta sus experiencias Y me dicen que no me preocupe Que ellos están estupendamente Que han pasado 30 años desde su cáncer Entonces, jolín Es como una retroalimentación muy positiva Y no me arrepiento de nada Por haber subido estos vídeos Todo lo contrario Me alegra muchísimo Sí, también es un proceso También a llevarlo bien Mentalmente, ¿no? Sí Yo, como te comentaba Pues eso Estoy con ayuda psicológica En la Asociación Española contra el Cáncer Cosa que recomiendo A todos los pacientes oncológicos Y a sus familiares Que lo tienen de forma gratuita Pero sí que es verdad Que a mí las redes sociales Aunque nunca he sido muy de redes sociales Es como que Exponerme así De una forma tan pública Y tan vulnerable Para al final Normalizar esta situación Que es lo que yo quería Sí que me ha ayudado Como un poco A lo que diríamos comúnmente Como tirar para adelante ¿No? Y decir Vale, pues voy a subir una actualización Y hoy voy a contar esto Y hoy voy a explicarles esto Que me han explicado a mí Lo voy a hacer de la mejor forma posible Es como que También un poco a modo de distracción Que es muy importante Porque cuando se paraliza tu vida Claro Yo he dejado de trabajar Estoy de baja He dejado la música Porque no tiene motivación Temporalmente He dejado de hacer un montón de cosas Que hacía En mi día a día Entonces también Es una forma de De distraerme Y matar un poco el tiempo Volviendo un poco A la música Tu futuro Imagino que sea Aparte de recuperarte bien Volver a componer Y volverte a subir A los escenarios ¿No? Sí Ojalá sea muy pronto La verdad que No he compuesto Todavía gran cosa Sobre esta situación Sí que me gustaría Porque ya te digo Que al final La música es mi diario Es mi forma de canalizar las cosas Pero Pero sí que tengo Alguna melodía suelta Alguna frase suelta Y Y solo hace falta Un poco de tiempo Paciencia y trabajo Para poder ponerlo todo En una canción completa Pero sí O sea Estoy deseando Volver a los escenarios Volver a sacar música Volver a coger esas fuerzas Tengo muchísimas ganas El otro día hice un directo En TikTok cantando Y la verdad que me sentí Pues como siempre Como si nada hubiera pasado Y tengo muchas ganas De volver a hacer música Te voy a pedir dos cosas Una Primero Para el que se quiera dedicar A la música como tú ¿Qué le recomendarías? Paciencia La verdad Yo de hecho Ni siquiera todavía Considero que me dedique A la música Estoy en un proceso Y ojalá Conseguirlo Porque es muy duro Así que mucha paciencia Y sobre todo Dedicación Y no dejar de intentarlo Da igual las veces Que te digan que no En castings Da igual la gente Que te diga Que no le gusta lo que haces Que no es comercial Que no cree en ti Porque mientras tú Creas en ti Y tú estés satisfecho Con lo que estás haciendo Ya está Con eso ya has ganado Y también te pido Para la gente Que esté pasando Por este proceso Como estás pasando tú ¿Qué le dirías? Que muchísimo ánimo Que estoy aquí Para lo que necesiten De verdad Mis mensajes están abiertos Aquí tienen una amiga nueva Con la que hablar Compartir experiencias Preocupaciones Miedos O lo que sea Que confíen en sus médicos Y que se dejen Se dejen querer Y se dejen mimar Que es lo que más Nos hace falta ahora mismo Pues Andrea Que te deseo Todo lo mejor Una pronta recuperación Y que vuelvas a subir Dentro pronto A los escenarios Con música nueva Que muchísimas gracias Y ojalá la vida Te escuche Y sea verdad Y podamos hacer Otra entrevista Pero ya solamente musical Un placer Gracias a ti siempre Quédate Envuélvete en la cama Una vez más Respira Todo está en calma ya Pero quédate Quédate Enciérrame en tus brazos Hasta que deje de imaginarlo Aquí estaré Y en la noche Cuando acechan los demonios Te giras Y acaricias mi piel Vuelvete a dormir Pequeña Que mañana sale el sol también Quedará mis ojos Como testigo Y aquella luz Que desprende tu tez No me canso No me olvido Me olvido Te aseguro que estoy bien Estoy bien Estoy bien Que te besé Que te bese con los ojos Que me sienta sin tocarte Y hacerte creer otra vez Escúchame Con esta nana yo te digo Aunque no te tenga conmigo Por cuestiones del destino Vuelvo a amanecer Y en la noche Cuando acechan los demonios Te giras Y acaricias mi piel Vuelvete a dormir Pequeña Que mañana sale el sol también Quedará mis ojos Como testigo De aquella luz Que desprende tu tez No me canso No me olvido Te aseguro que estoy bien Estoy bien De aquella luz De aquella luz No me olvido Gracias por ver el video.